Sí, con mucha carga física, aprovechando que no tenemos compromisos oficiales y haciendo bastante dobles sesiones, pero contento por cómo está el equipo, cómo está el grupo y cómo están yendo los entrenos y con muchas ganas de empezar ya la competición. Sí, yo creo que la gente está bien, que hay mucha mezcla entre gente que ya llevamos unos cuantos años con gente que viene nueva, gente joven y yo creo que la gente se está ilusionando, que estamos haciendo buenos partidos y siempre que hay un evento de esta magnitud en este país sabemos que la gente lo disfruta mucho y que está muy pendiente y ojalá podamos empezar bien, cosa que no hemos hecho en otros torneos para que la gente se ilusione desde el principio. Bueno, es la mejor manera de contagiar a un grupo de jugadores que han ganado, que vienen contentos, con ilusión y ojalá se pueda dar. Sabemos que el nivel del fútbol español y de los equipos españoles, incluso de los jugadores que están jugando en el extranjero, pues es muy bueno y esperemos aprovechar esa inercia. Bueno, quizás tenga muchísima más experiencia, sea un jugador un pelín más completo, que ya sepa interpretar todo mucho mejor, que sepa lo que quiere el equipo en cada momento y bueno, pues eso te hace sentir muy importante en el grupo. Depende de lo que requiera el partido, es más necesario una cosa u otra, pero para eso está el míster, para decidir y saber a quién tiene que poner. Yo estoy a disposición del entrenador, del grupo, para el sistema que sea y yo creo que al final lo importante es que estemos convencidos de lo que queremos, ya sea con un sistema o con otro, con un jugador o con otro, porque sabemos que los 23 que estamos estamos preparados para cualquier cosa y que somos grandes jugadores. Sí, noto al grupo convencido que llega pues en una posición, una dinámica muy buena y sobre todo pues físicamente bastante bien, que eso es importante a las alturas que estamos de temporada, después de la mayoría de jugadores que son importantes de sus clubes, tienen muchos minutos y eso se nota y bueno, pues yo creo que hay ilusión, que la gente está concienciada de que si estamos unidos y salen las cosas bien desde el principio y trabajamos en ello pues podemos hacer un muy buen papel. La verdad es que allí no se dieron las cosas que se tenían que dar, que hubieron muchas cosas negativas y somos los primeros en reconocer que los primeros que falló fuimos nosotros, los jugadores. A partir de ahí aprendimos y esperemos que nos sirva para un futuro, para esta Eurocopa. Bueno, sobre todo empezar bien, porque en los últimos torneos, aunque hayamos ganado bastantes títulos, pues sí que no hemos empezado de la mejor manera y eso luego pues te presiona más. A nosotros no os vino bien, pero si tengo que elegir prefiero elegir empezar bien, empezar con tres puntos en el primer partido y luego afrontar todo con, no con más tranquilidad, pero sí con la mejor manera de preparar las cosas, ¿no? Durante, antes del partido, durante esa semana, esos días que tengamos. Quizás la selección que más conozcamos, porque tenemos más jugadores en la liga y jugadores importantes sea Croacia, que es el último partido, pero ojalá podamos llegar a ese partido con la sensación de haber hecho las cosas bien y de haber sumado seis puntos los dos primeros partidos. Luego, pues Turquía es una selección que sabe a lo que juega, que, bueno, no es muy brillante, pero sí que tiene mucho oficio, que saben todos lo que necesita el equipo y con Arda, ¿no? Como gran jugador y gran estrella de ese conjunto. Y la República Checa, pues un equipo que no tiene muchas individualidades, exceptuando a Rosicky, ¿no?, que sea el jugador un poco más conocido y el que le gusta más tener el manejo y el control del partido. Pero al final tenemos que centrarnos en nosotros mismos, saber lo que queremos, sabemos que a priori somos la favorita del grupo y habrá que demostrarlo en el campo. Sí, lo hemos visto y, bueno, sabemos que esta Eurocopa es más larga de lo normal, que hay octavos, ¿no?, que normalmente no lo habían. Y, bueno, pues ojalá hagamos los deberes y, como tú dices, a priori tengamos rivales que no hayan sido los líderes o segundos clasificados en su grupo y, bueno, pues todo se trata de lo mejor para el grupo, aunque luego en un cruce sabemos que cualquier equipo, cualquier partido, cualquier error te penaliza mucho, pero, bueno, como tú dices, preferimos ser primero y tener eso de cara. Sí, lo que pasa es que la situación que venía de eso, pues es normal, ¿no?, que el míster, que el seleccionador tuviera el apoyo que me dio porque prácticamente casi todas las culpas de esa derrota contra Suiza venían en torno a mí y ya sean justas o no, al final el que querían que pagara la derrota era yo porque, bueno, pues era el más joven, era, digamos, de los nuevos que habían entrado después de ganar una Eurocopa, quizás de los que tenía menos nombre y me tocó a mí, pero bueno, eso me hizo más fuerte y tuve el apoyo no solo del seleccionador, sino de todo el cuerpo técnico, de todos los compañeros y sabíamos que esa derrota había sido injusta, que luego si seguíamos en esa misma línea podíamos hacer grandes cosas y así fue luego, ¿no?, que ganamos el Mundial, que todo lo negativo y las críticas se convirtieron en halagos y al final el fútbol es lo que tiene, ¿no?, cuando se pierde pues intenta buscar un culpable, aunque no se necesite buscarlo porque las cosas se hicieron bastante bien y, bueno, pues el apoyo del míster, la verdad es que lo agradecí bastante. Sí, está claro que si hay una selección en la que se puede confiar es esta, ¿no?, que todo el mundo tiene recuerdo de Brasil porque es el más reciente, por la manera en el que fue, que fue bastante dura, pero bueno, al final este equipo, este grupo siempre ha dado la cara y siempre ha sabido pues hacer buenos torneos y sobre todo últimamente, ¿no? A partir de ahí, como tú dices, hay muy buen ambiente, muy buen rollo en el vestuario, yo creo que se ha mezclado, como he dicho antes, gente que tiene ambición pero que lleva muchos años aquí en la selección con gente joven que viene con mucha cana y entre todo yo creo que estamos haciendo una piña y un grupo muy fuerte para que luego sea todo mucho más fácil en la Eurocopa. Gracias.